Ya me hiciste enloquecer, Ale Guasenota Ella te quiero tener, un ratito a sola Y así me gusta, siempre me enreda Con esa carita y ese cuerpo angelical Baby vente ya, te quiero bailar Y después besarte si es que me lo autorizas Y nos podemos perder, esta noche loca Sé que tú que eres también, sola te provoca Tu sensualidad, lo que me atrapa Su mirada de ángel, pero ella es una diabla Sabía lo que va, cuando me mira Cero sentimientos, porque eso no se me da Mejor la pasamos bien, juleando esta noche Sin sentimientos mujer, y los ojos conformen Oh shit baby, puro rancho humilde Ahí te va perrita, de signo, herencia de patrones Con esos labios de miel, te miras hermosa Quiero acariciar tu piel, sé que se te antoja Quiero conquistarte y acariciarte Esta noche darte y sin enamorarse Pase lo que pase, no le diga a nadie Que después lo arruinan y dicen que soy farsante Y me haces estremecer, cuando me hablas sola ¿Quieres que vaya otra vez? Repita la historia Fast money Dinero recio, viejo Desde el 5.30 para el mundo Whole lot of clica, shit